Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón de la campana, y la gente que comparte los vídeos por WhatsApp, que es de gran ayuda al canal, y para que llegue esta información a la gente que lo necesita. Vamos a hablar en este vídeo de la siembra de una nueva planta en tu finca, o de plantas pequeñas, pero en principio así más recomendado para eso, para siembras de... Cuando vamos a sembrar una planta, ¿qué pasos tenemos que hacer? ¿Y qué abonos vamos a tener que aplicar en ese primer año, por así decirlo? Ya que no es lo mismo una planta pequeñita que vayamos a sembrar en nuestra finca o parcela, que ya plantas productoras a partir del cuarto o quinto año, que ya empiezan, ya están produciendo, aguacate, floración, le dejamos la fruta, no es lo mismo, ¿no? Ni la misma cantidad, ni también, pues no hace falta incluir al igual todos los alimentos el primer año. Aunque bueno, vamos a verlo un poco detenidamente, como siempre he de decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, para si alguien quiere alguna consulta conmigo personalizada, me podéis hablar por ahí por WhatsApp, no es gratuita, pero es por un precio económico, me podéis hablar por ahí sin compromiso, y nada, vamos con el vídeo entonces. Para una planta pequeña, las primeras recomendaciones que tenemos que hacer es, nosotros compramos la planta en vivero, ¿no? Es una planta pequeñita y la vamos a poner en nuestro terreno, en nuestra finca, donde la vayamos a poner. La primera recomendación que recomiendo aquí, hacer un hueco más grande, grandito, ¿vale? No simplemente hacer un poquito de hueco para que quepa el cepillón ese con las raíces, ponerlo ahí y ya está. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un hueco un poquito más grande, a ver, un hueco un poco más grande, tampoco hace falta hacer un hueco enorme, como si fuéramos a enterrar ahí una vaca o algo, ¿no? Pero un huequito un poco, yo que sé, al igual de un metro o un poco menos, un metro por un metro o un poco menos. Pero eso, ¿para qué hacemos esto? Esa es mi primera recomendación. ¿Para qué hacemos esto? Para que la planta, en sus primeros meses de vida, ya que la hemos trasplantado ahí a ese nuevo terreno, la tierra no esté dura y lo primero que se encuentre es tierra suelta. Para que la planta tenga esas raíces, tengan más facilidad en poder... en eso, en poder seguir desarrollando esas nuevas raíces, ¿vale? Eso es el primer punto, abrir un hueco más o menos de unas dimensiones, eso. No hace falta enorme, porque todo es trabajo, ¿no? Tampoco... Pero por lo menos que esos primeros seis meses de vida de la planta se encuentre con una tierra un poco más suelta, ¿vale? Vale. En esa tierra más suelta, lo que tenemos que agregar es materia orgánica. Ahora, démonos cuenta que el primer año la planta no va a necesitar tanto, tanto de tanto abono, de tanto abono. En esa tierra vamos a agregar materia orgánica. Lo ideal, compost. Compos mezclado con un poquito de compost natural, casero si puede ser, que está lleno de vida, de microelementos, de microorganismos, perdón, de bacterias beneficiosas y todas estas cosas. Humus de lombriz, fenómeno. Bueno, el humus de lombriz, sobre todo eso, para plantas en crecimiento el primer año. Estamos agregando algunos nutrientes más toda esa vida de todos esos microorganismos, ¿no? Eso es lo más que yo recomendaría. Con un poco, si tenemos con un poquito de estiércol de animal, mucho cuidado con el estiércol, si no solo compost o humus de lombriz, mucho cuidado con el estiércol, que sean estiércol maduro. Estiércol maduro ya, estiércol compostado de hace bastantes meses, de hace más de seis meses. Que esté ese estiércol ya triturado, estiércol compostado, ¿vale? Porque el estiércol sí tiene más nitrógeno, fósforo y potasio, entonces si le agregamos ahí un par de puños, un par de eso, en el compost o en el humus de lombriz, pues va a ir más enriquecido. Vuelvo y repito, cuidado con los estiércoles. Entonces, démonos cuenta que es una planta muy pequeña, si agregamos un poquito de estiércol orgánico, que sean estiércoles ya compostados. Nada, ni se les ocurra añadir estiércoles frescos, porque eso vienen con orines de los animales y tal. Y quema la planta, quema, quema la planta. Tiene que ser poco estiércol y compostado, ¿vale? Eso es lo primero. Pero también podemos agregar, podemos no, es uno de los abonos que tenemos que agregar sí o sí, el fósforo. El fósforo. Lo podemos agregar en esa mezcla de tierra un poquito, disuelto así en la tierra, o añadimos en los riegos siguientes. No en todos, tampoco hace falta en todos, pero sí, vamos a ir añadiendo este elemento que es el fósforo. ¿Qué es lo que pasa con el fósforo? El fósforo es indispensable para la creación de nuevas raíces. Entonces, es uno de los elementos que sí vamos a añadir desde el primer momento de la siembra. El fósforo, ¿vale? Entonces, el fósforo que viene con la nomenclatura esta, que es la P, del símbolo químico este. Entonces, eso. Y estos son los elementos que más vamos a agregar en el primer año, ¿vale? Materia orgánica, buena materia orgánica, buena materia compostada, fósforo. También vamos a añadir un poquito de nitrógeno. Podemos elegir un nitrato cálcico. Iría bien porque el calcio también favorece bastante el crecimiento de raíz y la división celular de la planta. Bueno, el calcio sabemos que es un elemento, pero tampoco nos podemos pasar. Si no, podemos elegir un nitrógeno normal, urea o cualquier tipo de nitrógeno que tengamos. Estos tres elementos, ya hemos añadido el nitrógeno, estos tres elementos son los más que vamos a añadir en las plantas de primer año, ¿vale? ¿Qué más podemos añadir? A partir de los seis meses, de cuando ya tu planta esté un poquito establecida y tal, yo recomiendo empezar a hacer una aplicación cada... No mucho. En dosis pocas y solo foliar, vía foliar, porque démonos cuenta que es una planta joven de microelementos. Pero eso a partir de los seis, ocho meses, ¿vale? Ya cuando la planta esté establecida. Y cuidado con los microelementos porque lleva muy poco. Y se los vamos a dar de manera foliar, nada más. Y se los vamos a dar cada cuatro meses o algo así. Una aplicación de cuando... Dependiendo del producto que tú compres, pues te va a dar unas recomendaciones, ¿no? Y vamos a hacerle una pasada foliar con microelementos. ¿Cuáles son los microelementos? Ya lo hemos visto en otros vídeos que son borosin, magnesio, cobre, manganeso, perdón, cobre, molideno, hierro y boro. Eso para el primer año. Ya hemos hablado del nitrógeno, de la materia orgánica, del fósforo. Acordémonos que los dos elementos que más vamos a aplicar son el fósforo y la materia orgánica. Y demás que podemos... Ya podemos añadir un poquito de nitrato cálcico si queremos. Tampoco pasarnos con el exceso de calcio. Ya sabemos que el calcio es un elemento bastante importante en el aguacate, pero démonos cuenta de que son plantas recién sembradas. O sea que no nos podemos tampoco volver locos con la fertilización porque podemos quemar nuestras plantitas que son pequeñas todavía. Entonces eso, a partir de los 6 o 8 meses, podemos empezar a dar alguna aplicación de microelementos. Recomiendo vía foliar porque la planta todavía es pequeña. Y ya después de los dos años, por ahí, ya sí empezamos a hacer aplicaciones de borosin y todo esto, pero eso ya sería más adelante. Entonces, más que nada, esos serían los primeros elementos. Bastante materia orgánica, compostada, fósforo, un poco de nitrógeno. Los elementos que más tenemos que aplicar en la primera plantación, en la primera siembra de aguacates. Cómo no, cómo no, que casi se me olvida. Nos podemos ayudar, y lo recomiendo bastante, de también hay productos que vienen con materia orgánica líquida. Todos estos productos, cómo no, las algas aminoácidos también las podemos aplicar. Y también en el mercado venden enraizantes. Entonces, todos estos productos también son de buena ayuda para acelerar el crecimiento de las plantas, ya sean aminoácidos, sean algas, tanto vía foliar como vía tierra. Cuidado con las dosis. Acordémonos, son plantas pequeñas. Pongamos hasta un poquito menos de la dosis recomendada que viene por el fabricante. Cuidado con las dosis. Son plantas pequeñas. Y nada, pero eso no desde el primer momento, sino como los microelementos. A partir de los seis, ocho meses podemos hacer alguna aplicación. Vía tierra podemos ir añadiendo un poquito, un poquito al par de meses de la planta sembrada. Tanto algas marinas como aminoácidos. Y como no, podemos añadir también algunos productos que vienen en el mercado de enraizantes, que vienen con bastante materia orgánica, vienen con un poco de fósforo líquido. Entonces, todas estas cosas, pues, fomentan el crecimiento de nuestras nuevas plantas. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, hayáis aprendido algo. Cuidado, mucho cuidado con las dosis. Son plantas pequeñas, siempre en dosis pequeñitas, dosis pequeñas, para las plantas pequeñas, dosis pequeñas, ¿vale? Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.